La Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, realizó por 17ª ocasión la Feria de la Prevención del VIH-Sida, misma que se llevó a cabo en la explanada de esta unidad académica con el propósito de impulsar la cultura de prevención en los universitarios y morelenses sobre los daños que genera esta enfermedad tan letal. En esta feria se presentó la conferencia inaugural Avances y Retos del VIH en México. A cargo de Norma Beatriz García Fuentes, coordinadora estatal del programa de VIH-Sida de los Servicios de Salud Morelos. Además, se realizaron pruebas rápidas de VIH, consejería y atención, talleres sobre uso correcto del condón y métodos anticonceptivos, planificación familiar, módulos de vacunación y asesorías en diversos temas.